La compañía del señor Andrés Silva en los comentarios, el árbitro Séndel dice que esto... ¡Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquilio! Lo termina madrugando el cuadro de Estrella 22, ponga el freno necesario, Quiñones, pelota, larga y este es buena. Vamos a ver, Olmedo cerca lo tiene, Olmedo cerca, ¡cuidado! El cierre está, ¿eh? El cierre está efectivo. Antes se metía el número 21, era vivas, por parte del cuadro de Estrella 22. Que se la juegan todas, ¿no? Incluso poniendo en riesgo su físico. ¡Cuidado! Patiño, pelota, larga en profundidad, llega la primera de Víctores, llega la primera de Víctores. No hay penal, señores, no hay penal. Muy bien el portero Pinillo, muy bien el portero Pinillo. El cuadro de Víctores, saludos. Muy bien, saludos para él. Tiro libre. Atención, Quiñones, directo al arco, Quina Toa, simplemente hizo vista, no pasa absolutamente nada. Fue una lanzada para el periódico, para la fotografía. Ver quién será el nuevo campeón. Bueno, el año pasado una final impresionante entre Cacao y la mitad, ¿no? Así que esperemos que nos... Permítame, Olmedo, llega la primera, llega el primero, Olmedo, Quina Toa, Quina Toa la saca. Por amor a Dios, defensa. Uno, dos, la línea, ahí está Quina Toa. ¡No! ¡Bien, Quina Toa, muy bien, Quina Toa. No se entiendan ni siquiera los defensas, amen, daño. No dudo en línea, ¿eh? Queda la duda, señor Silva. Vivas. Este es Vivas, continúa Vivas, anímese Vivas. Solo incursiona Vivas, el pase de línea. Está Olmedo, llega la primera, llega la primera, Olmedo, Olmedo, Olmedo. ¡Pega en el poste y se salva, Quiñones, el cabezazo, no le impacta de primera! ¡Sáquenla si quiere ganar dueñas, por amor a Dios! El cuadro de Víctores que se acaba de salvar. Va tocando a Villavicencio, habrá camino, Villavicencio, habrá camino. Muy bien, Quiñones, Olmedo. ¡Qué bien! Va entre líneas, Vivas, se mueve, va, llega la primera, Vivas, Vivas, el centro. ¡Olmedo, no! Oportunidad desperdiciada, señoras y señores. Me ha gustado este atributo. No hay quien pida la pelota en la gente de Víctores. Realmente es increíble. Villavicencio, permítame que estés buena. Vivas, solo Vivas, solo Vivas. El centro está Vivas, Olmedo, no pasa nada. Solo. ¡Ramírez al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Estrella 22, Ramírez. Impacta de primera, nada que hacer para la defensa. Nada que hacer para Quina Toba, simplemente hace vista. Llega la primera para el cuadro de Estrella 22. No entiendo absolutamente nada el reclamo de Andrade. Andrade está circulando gratis en la cancha. No está haciendo absolutamente nada. Está reclamando Ramírez, ¿por qué no al arco? ¡Ramírez! Bueno. Quina Toba, Quina Toba la termina aruñando. ¡Ay, tiro, 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 tiro! Es Realpe. Atención. Dueñas. El cambio cantado de hace rato, le digo. Desde hace rato. ¡Uy! ¡No! Falta Chocó, ¿ah? Chocó, Chocó ahí, fuerte. Pinillo, eh. Pinillo, Pinillo. ¿Y quién es el otro que está acá? Parece que es Andrade. Está hablando de eso, ¿sabes? ¿Cómo definir el sentido de pertenencia a algo? No digan eso porque no es así. Pelota larga para Patiño. Se recupera Patiño. Siga, siga, siga. ¡Uy! Víctor, siga el empate, siga el empate. Penal. ¡Penal! Penal. Penal clarísimo. Penal clarísimo. Lo acaba de bajar Pinillo. A María. Penal clarísimo. A María para Pinillo. Creo que la única jugada que tuvo el delantero Patiño la hizo bien. Engachó para adentro lo que dicta la regla. Porque si te queda el pase, para al menos forzar un penal es para adentro lo que tienes que hacer en el enganche. Lo hace muy bien. Señoras y señores, desde los 12 pasos. Va Patiño. ¡Directo al arco! ¡Gol! ¡Gol! De víctor es Patiño. Pon el empate, señoras y señores. Ok. Perfecto. Ya le voy a decir el ecológico Silva. ¿Qué le parece? ¡Directo al arco! ¡Cuidado, Quina Toa! ¡Cuidado, Quina Toa! ¡Ay, córner, 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 córner! ¡Ay, tiro, 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 tiro! ¡Tiro de esquina! En este momento no se puede hacer, Ramírez. En este momento no se puede hacer. Son lujos que no se entienden en este tipo de momentos y jugadas. Dueñas, el cintro, Patiño, el cintro. ¡Cuidado, el cabezazo! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Se salva! ¡Se salva la gente de Estrella 20! Ahora es el turno para el tanque. Este es el tanque, Almeida. ¡Qué bien! Abre el pase. Solo el tanque, solo el tanque, solo el tanque. Llega Estrella 22. Vamos a ver, llega la segunda. ¡Solo el tanque! ¡Kinatoa! ¡Kinatoa! Nuevamente se hace gigante en momentos... Cortés, vivas. Cuatro hombres sin barrera. Vivas, vivas. ¡Kinatoa! Bueno, atrapa todo Kinatoa. Hay penales. Hay penales, señores. Preparen todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Pauksi, ya volvemos con los penales. Esto se define entre Víctor y Estrilla 22 con los penales. ¡Kinatoa! Frente a Vivas. Vivas. Toma carrera. ¡Vivas! ¡Gol! ¡Gol! Estrilla 22. Uno. Para el jugador de Víctor. Toma carrera. ¡Gol! ¡Gol! Bastante distancia lo veo. Desde la media luna. Va el tanque. Olmedo, 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 Olmedo. ¡Gol! ¡Gol! Pinillo, Rocafuerte, Rocafuerte. Pinillo, Rocafuerte. ¡Lo atapó, Pinillo! ¡Lo atapó, Pinillo! ¡Vamos! Se hace gigante, Pinillo. A esto, señor Silva. Va el seis. Quiñones, por la clasificación, por la semifinal. Señores, Quiñones. ¡Gol! Con baile incluido, Estrilla 22 está. En la semifinal lo deja en el camino al cuadro de Víctor X. Estrilla 22 se mete, señoras y señores. Se clasifica de una manera fenomenal. Lo hace efectivo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!